Me puse acá, me puse acá, me puse acá, cinco pasos, vamos. ¿Qué, lo vas a empezar así, a lo loco? Más fácil, en medio. Tres, uno, cómate. Tres, dos. Tres, uno, cómate. Le hice acercamiento. Fuera. Cuatro, dos, diez. Fuera. 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 El pecho se llama punto para el parácter. Fuera. 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 Tres, tres, tres. Fuera. Fuera. Tres, cuatro. Vamos. Fuera. Tres, cuatro. Vamos. Tres, cuatro. 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 Gracias.